Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en trasnoche paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, trasnoche paranormal, recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Desde la noche, veinticuatro minutos completamente en vivo, abriendo la noche del miércoles. Hoy es tres de febrero del año veinte veintiuno. Estamos a muy poquitos días, a nueve días de mi cumple. ¿Qué me van a regalar el doce de febrero? Soy de Acuario. Bueno, al margen de eso, bienvenidos a Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Rossi. Hoy usamos numeral paranormal original. Numeral paranormal original. Si estás ahí en vivo, reportate en Twitter. Hola Héctor, te estoy escuchando. ¿Desde dónde? ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? Numeral paranormal original. Si quieres hablar en vivo conmigo, once, veintisiete ochenta y cuatro, ciento siete tres. Llamada telefónica o llamada de WhatsApp, once, veintisiete ochenta y cuatro, ciento siete tres. Tu experiencia sobrenatural, tu historia paranormal en vivo. También, podés mandarme un audio al mismo número de WhatsApp, once, veintisiete ochenta y cuatro, ciento siete tres. Podés sumarte a mi vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Ahora, sumate a arroba Héctor Locutor OK y contame en vivo tu historia por Instagram. También salís al aire por la radio. Arroba Héctor Locutor OK. Síganme en Instagram. Hola Darío Morrison, numeral paranormal original. Maxi Alarcón, hola Navanda. Hola Eliana Brujitas, Javier Hugo. Julieta también. Se viene un programa fuerte, ¿eh? Hoy hay Historia Central Estreno. Y se titula Los Malditos. En un minuto, un adelanto de la Historia Central Estreno de esta noche de miércoles. Esta noche no se duerme, pero hay más. Hola Azul Bidenbaum, en vivo. Azul, ¿estás ahí? Bienvenida. Hola Héctor. Hola a todos. Hola a todas. Muy buen miércoles, mitad de semana. Hoy les voy a hablar de tecnología y casi de ciencia ficción. Porque Microsoft patentó una tecnología que permitirá hablar con los muertos. Uy, uy, uy. Lo que muchos empezaron a llamar Ouija Virtual. Todavía no sabemos qué nombre tendrá oficialmente. Pero urbanamente ya circula con este nombre, Ouija Virtual. Este tablero de madera a través del cual, bueno, muchos creen que se puede obtener contactos con espíritus. Con gente del más allá. La patente de Microsoft está abriendo un enorme debate sobre la muerte. Sobre cómo enfrentamos a la muerte. Y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para sentir que efectivamente podemos establecer contacto una vez más con ese ser amado que perdimos. Más allá de que muchas personas, quizá por miedo, o por escepticismo, o por desinterés, deciden prescindir de estos métodos para comunicarse con gente del más allá. El debate nos atañe a todos como seres humanos que vivimos de cerca la muerte de alguien o que sabemos que irremediablemente algún día vamos a morir. También nos preguntamos, ¿hasta dónde es capaz de llegar la tecnología? ¿Qué lugares sensibles nos interpela? ¿Le vamos a dar permiso para hacer todo esto? ¿Para meterse en este terreno no allanado? ¿De qué se trata este lanzamiento de Microsoft? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Qué objetivos tiene? ¿Cómo va a funcionar? Todo esto te lo voy a contar tan solo en un ratito. Así que quédate ahí escuchando. Si me querés encontrar en las redes sociales, estoy como arrobaazulviren en Instagram y en Twitter. Y hoy, Azul, gracias, tiene un bonus track porque trae un cuento, otro cuento de Azul Birenbaum. En un minuto nada más. Numeral paranormal original. Numeral paranormal original. El gran escritor Guillermo Barrantes. Hoy, en vivo también, Guille. ¿Estás ahí? Hola Héctor. Hola Héctor. ¿Cómo va? ¿Cómo están todos? Bueno, como siempre un placer estar de vuelta en estas trasnoches. Y hoy les traigo una historia bastante aterradora. Uy, uy, uy. Que tiene que ver con el séptimo arte. Todos sabemos que hay películas malditas, pero tal vez esta sea la más maldita de todas. Una película muy, muy metida con lo subliminal, con ritos muy extraños, llamada Ataúdes de Luz. Ya el título invita a la perturbación. Así que hoy hablaremos de esta película muy, muy misteriosa, muy oscura. A pesar de llamarse justamente Ataúdes de Luz. Así que prepárense porque vamos a proyectar hoy este mito en trasnoche paranormal. Señoras y señores, está armado el programa. En vivo, por teléfono, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Héctor? Sí, ¿cómo te llamás? Hola, ¿qué tal? Gonzalo, te escucho siempre. Bueno, bienvenido Gonzalo. Te escucho, escucho tu historia. Bueno, sí. Mirá, esto me pasó cuando vivía con mis viejos. Tenía más o menos 18 años, 17. Mirando tele a la noche, hasta tarde. En un momento me voy a dormir. Apago la tele del living. Estaba toda la luz apagada, ¿no? Y cuando apago la tele del living, se pone todo oscuras. Y veo, cuando me doy vuelta, veo que se acerca... Era como la forma de un nene de 5 o 6 años, más o menos. Yo veía la silueta porque estaba todo oscuro. Pero era muy claro que lo vi. Y en ese momento del miedo cerré los ojos y me fui como pude a la habitación donde yo iba a dormir. Iba tanteando las paredes, pero nunca abrí los ojos del miedo que tenía. Pero lo viste, ¿viste esa criatura, un chico de esa edad como que se desvaneció? Sí, yo cuando apago la tele y me doy vuelta para levantarme e irme, veo que se viene caminando para mi lado. Era, no sé, un metro de altura habrá tenido. Y como venía caminando para mí, quedé paralizado y automáticamente cerré los ojos. Viste que dicen que cuando pasan estas cosas porque quedó un espíritu atrapado. Y vos, te pregunto, averiguaste si en esa casa pasó algo, murió una criatura, ocurrió algún evento trágico. Mirá, Héctor, yo pienso que sí, porque a mi hermano, uno o dos años antes, en el dormitorio de él, estaba escuchando la radio a la noche y siente que le agarraron del pie. Le tiraron del pie. Pegó un grito y ahí vino mi mamá, mi papá. Y puede ser que haya algo, porque pasan varias cosas. Bueno, che, ojalá que puedan descubrir. Estaría bueno que los inspectores paranormales puedan conectarse con vos. Dejame ahora un mensaje en el WhatsApp, así le paso tu teléfono a Nahuel para que te escriba. ¿Te parece? Sí, dale, Héctor. Te felicito por el programa. Sos un capo a todo tu equipo. Y te escucho siempre, te banco. Gracias, loco. Un abrazo grande por estar ahí. Gracias. Chau. Chau, chau. Así empezó el programa, con muchas historias en vivo. 10 de la noche, 32 minutos. Y vos, que hoy vas a vivir una historia central estreno. Suban el volumen. Esta es la historia real de los malditos en primera persona. Me llamo Sebastián. Soy de los que el periodismo y la gente llama hijos del poder. Por razones que sabrán entender. No les voy a dar mi apellido, pero aquí va mi historia. Nací y me crié en Campana. Nunca me faltó absolutamente nada. Tuve una infancia bastante buena, pero todo se desmoronó cuando tenía 18 años. En ese tiempo, me la pasaba de joda con mis amigos del club de rugby. Yo me mandé algunas cagadas. Pero algunos de estos tenían denuncias por golpes y abusos encajonadas, porque eran tan hijos del poder o de papis ricos como yo. Yo no era un mal pibe. No pasaba más allá de empedarme o fumarme un churro. Una tarde, andábamos boludeando con los pibes a orillas del circuito fluvial. Es una zona que va desde las costas del Paraná de las Palmas hasta el puente Zárate Brazolargo. Estábamos ahí, tomando unos porrones de cerveza artesanal, hasta que se nos acercó un tipo que tenía una pinta muy rara. Camisa blanca metida en unos pantalones de gamusa marrón, cinto negro de cuero y alpargatas. Morochazo, facciones duras, cabello negro y una colita que le ataba el pelo no muy largo. Se nos presentó como Cecilio Miguel y le saqué la ficha al toque por su pinta y su acento. El tipo era gitano y seguro que quería vendernos algo. Pibes, si ustedes desean algo tengo autos hermosos. Por 20 luquitas se llevan algo seguro. Me miró y me dijo, cómprate uno, macho, cómprate uno. Nos miramos y nos empezamos a cagar de risa. Nuestros viejos nos daban de todo. No necesitábamos andar regateando nada. Yo tenía una moto tornado terrible, pero en ese momento uno del grupo, Guido, tuvo una idea. Le pedimos un poco de privacidad al gitano, que se alejó unos metros. Chicos, y si compramos un auto entre todos, para ir de joda nada más. Así cuidamos lo otro. No como Sebastián que casi se hace bosta la tornado hace unos meses. Si ponemos unos mangos cada uno, si queremos lo podemos hacer mierda tranquilo sin que nos rompan las pelotas en casa. Estuvimos todos de acuerdo. Al día siguiente, ya estábamos en la, si se puede llamar así, concesionaria del gitano Cecilio. Como suele pasar en los de la colectividad que se dedican a la compra y venta de autos, el tipo tenía una casa inmensa con muchos autos y camiones al frente. Solo un adelanto, solo un adelanto de la historia central estreno de esta noche, de miércoles. Solo un adelanto. Solo un adelanto. Solo un adelanto. Sí, solo un adelanto. Y cómo te gusta, cómo te gusta. Bueno, 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 bueno. Me gusta. Y dale, así, nos dejas pagando. Listo. En un rato la historia completa. ¿Qué les pareció hasta acá? Numeral Paranormal Original. Numeral Paranormal Original. Estamos completamente en vivo. No se los estoy repitiendo porque entiendo que lo saben, pero estamos pudiendo hacer Trasnoche Paranormal a pulmón. Somos una radio autogestionada, independiente. Aquí no hay publicidad. Por eso ayudanos, ayudanos a seguir al aire, suscribiéndote a Bebana Radio. Sé parte de este club, de esta familia. Con tu suscripción recibís una clave que te permite escuchar los programas on demand, es decir, en cualquier horario. Descargarte los programas, coleccionarlos, pero sobre todas las cosas ayudarnos. Solo con 150 pesos por mes. Es lo que cuesta la membresía, mucho menos que Netflix. Y nos ayudás a poder seguir al aire. ¿Querés suscribirte? ¿Querés ayudarnos? Podés hacerlo con tarjeta de crédito, de débito, en efectivo, en un rapipago, pago fácil o cobro express, desde otro país con PayPal, con Western Union. Ayudanos. Entra ahora a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. O mandame un WhatsApp, Héctor, quiero ayudarte a seguir al aire. Quiero ayudarte al 11-27-84-107-3. Héctor, quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. Quiero decirles que cuesta mucho poner al aire el programa y generar todo este contenido sin tener ningún financiamiento. Así que ayúdennos a poder seguir, ¿eh? Queremos seguir. 11-27-84-107-3. Pueden aprovechar un link de 5 meses, hasta junio incluido, que es súper económico, con un gran descuento. Me lo pedís por WhatsApp. 11-27-84-107-3. Héctor, quiero el link de los 5 meses. 11-27-84-107-3. Esta noche, no se duerme, noche paranormal, en duplex con radioconcepto, el ritual radiofónico de todas las noches, por Bebana Radio, Bebana, porque ahora, tu celo es la radio. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Hola, buenas noches, Héctor. Le voy a contar algo que no me deja dormir todas las noches. Va, no me dejaba. Mi nombre es Jorge. Muchas noches en mi casa, cuando me voy a dormir, los días franco, que duermo en mi casa, en mi cama. Nunca puedo dormir tranquilo, porque se mueve la frazada. Siento que alguien está en las puntas de los pies míos. Muchas veces pensé que era el gato, que quedaba en la pieza y se trepaba en la cama y se quedaba el gato ahí en la punta de la cama, en los pies, ¿viste? Muchas veces pensé eso, pero no, no era el gato. También sentía que me tocaban la espalda, los hombros y no me dejaba dormir. Sentía como una respiración también. Entonces no podía dormir, tenía miedo. Entonces como tenía miedo, tenía que prender la luz y estar toda la noche con la luz prendida para no tener miedo, porque algo estaba en mi cama, pero nunca sabía qué era. En el otro franco, para no estar con la luz prendida toda la noche, decidí poner una lamparita a color azul para estar a media luz. Puse la lamparita y alumbraba todo azul. No estaba oscura la pieza ni... Y podía ver yo en la habitación. Podía ver todo. Bueno, puedo dormir esa noche con la luz azul. Y ya de noche, sería las dos de la mañana supongo, doy veinte, doy media. Abro el ojo y, bueno, por suerte tenía la luz prendida a color azul, que podía ver todo lo que había en la habitación. Entonces cuando me doy vuelta en la cama, para al lado de la pared, para acomodarme mejor, voy a darme vuelta y veo al lado mío, cuando me doy vuelta, una sombra negra. Una sombra negra con la forma de un ser humano, pero era una sombra negra, no tenía ojo ni cara, era todo negro. Me di vuelta y lo vi. Y la sombra esa dio un brinco y saltó por la ventana. Y la ventana tenía el vidrio. Saltó por la ventana, atravesó el vidrio, pero no lo rompió. Y se fue. Y yo dije, esto era lo que no me deja dormir todas las noches. Y pude verlo con la luz azul, porque la sombra negra pensó que yo no lo veía, pero con la luz azul la pude ver. Y bueno, de ahí en más, hasta el día de hoy, duermo con la luz azul prendida en mi pieza. Y ya sé lo que no me dejaba dormir, que era una sombra que siempre estuvo en mi pieza. Pero con la luz azul no viene. Por lo menos hasta ahora. Bueno, esa es mi historia. Gracias. 10 de la noche, 42 minutos. Numeral paranormal original. Numeral paranormal original. En Ecuador, en Quito, está ella, que en Twitter es arroba josefa roballo. En Instagram, arroba dama oscuridad. Y hoy trae nuevas historias. María José Roballo, hola Majo, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, hoy no estás por Instagram, estás por teléfono, porque no te podés mostrar. Sí, lo que pasa es que fui al gimnasio y no estaba para mostrar. Ah, bueno, perfecto. ¿Qué pasó desde el otro día? ¿Pudiste revisar el video que se veía algo en tu ventana? ¿Pudiste chequear eso? Sí, revisté. La verdad que yo no vi nada. Pasaron algunas fotos donde aparentemente se veía como una sombra, sí, pero la verdad es que no se sabe si era la luz que distorsionaba el reflejo del gato o realmente era una sombra. O sea, si te fijabas bien, parecía algo extraño en la esquina superior, pero no te sabría decir con certeza si era, porque no se veía como algo sólido, sino como algo difuso. Entonces también podía ser el juego de la luz con el gato que estaba ahí cerca que hacía alguna especie de reflejo, la verdad. Bueno, nos quedamos tranquilos entonces. ¿Y hoy cómo estás? ¿Qué historia trajiste? Hoy les traje la historia que les había contado. Es de uno de nuestros oyentes que me pidió que lo llamara el señor Besán. Es un amigo nuestro que vive en Chicago y él quiso compartirnos esta historia que quiso que yo se la cuente y la traigo aquí para ustedes. ¿Cómo la titularías? La presencia del mal. La presencia del mal. Suban el volumen 11 menos cuarto de la noche en vivo. María José Roballo. Te escuchamos. Muy bien. Como les contaba, esta es la historia del señor Besán quien me dice que a los 17 años él iba bastante a la iglesia. Siempre ha sido una persona muy religiosa y un día después de confesarle, de confesarse, el padre lo manda a hacer un retiro espiritual. Pero lo particular de los retiros espirituales a los que acudía él era que eran retiros de tres días encerrado donde no podía salir, ver la luz, ver si era de día, si era de noche. Estuvo en este retiro y el sábado que era el último día hicieron lo que ellos llaman la adoración del santísimo. Era tarde ya como las 11 y encendieron los sirios pascuales que son esas velas enormes, grandes para hacer una adoración al señor. Cuando entró el sacerdote con la eucaristía uno de los participantes, un señor grande empezó a convulsionar. Se tiraba al piso, gritaba y le salía espuma por la boca. Los muchachos cuentan que sintieron una vibración en el piso. Era muy raro, era como si hubiera una especie de temblor. Y en ese momento fue cuando el sacerdote puso el santísimo en la mesa del centro y de repente de la nada todas las velas encendidas se apagaron. Trataron de prender la luz eléctrica pero no se pudo. Todos cuenta él que estaban hincados haciendo oración y algunos tenían incluso la cabeza pegada al suelo y lo único que podían escuchar era como este hombre corría alrededor del cuarto a oscuras haciendo sonidos guturales como una especie de gritos. Para él era esto muy, muy traumante y el sacerdote trataba de encender este sirio pascual y este hombre lo trataba de apagar desesperadamente con manotazos y de hecho dice que en un soplido fuerte lo apagó. Volvieron a encender dos sirios del padre y otra persona que lo acompañaba y el tipo entonces empezó a gritar con una voz muy ronca a decir que le quemaba que le ayuden que esa esa luz le quemaba y pedía a todos que no lo miren pero algunas personas sí lo miraban y lo que contaron es que dentro de sus ojos le brillaba una luz incandescente. entonces el padre llamó a dos ayudantes para que puedan entrar les dijo que no pasaba nada y que no cuenten esto a nadie y trataron de sacar a este sujeto del cuarto pero lo extraño era que tenía mucha mucha fuerza tuvieron que ir entre cuatro o cinco personas para poder sacarlo del cuarto y llevarlo a un salón continuo donde lo empezaron a exorcizar él cuenta esto por lo que escuchaba ya que oía gritos sentía como que le estaban pegando y eso no les permitía a ellos seguir en la oración más o menos este ritual duró tres horas y los mandaron a dormir les pidieron que rezaran y que mantuvieran las puertas cerradas y que no salgan por nada en el mundo ni siquiera al baño y que si tenían que salir fuera solo una emergencia y que cualquier cosa que escuchen sea lo que sea no abran las puertas comenta el señor Besant que a las tres de la mañana empezó a escuchar que arrastraban los pies rasgoñaban las puertas con unas uñas muy largas otros comentaban que oían murmullos gente llorando al día siguiente el sacerdote les explicó que era el demonio que sacaron del tipo que estaba en ese cuarto y lo que estaba haciendo era tratando de entrar al cuerpo de otro pecador la noche fue muy muy difícil para todos pero lograron dormirse y al día siguiente amaneció todo con calma todo después volvió a la normalidad y este señor que había sufrido este episodio estaba muy calmado y no recordaba nada de lo que pasó solamente recordaba haberse desmayado y lo último que les dijo el cura que nuevamente les pide a todos que no comenten este episodio el cual lo ha vuelto a comentar después de muchos años y que esto ha sido una prueba para demostrarles que tanto Dios como las fuerzas demoníacas existen María José Roballo en vivo a las 10 de la noche 49 minutos arroba Josefa Roballo en Twitter arroba Dama Oscuridad en Instagram Majo que tengas una super semana y nos escuchamos el próximo lunes en vivo si Héctor el próximo lunes nos vemos en vivo con otra historia 100% real tengo una historia impresionante para el día lunes que estoy seguro que les va a encantar y nos estamos viendo el fin de semana a través de las redes subo videos para que me comenten y buen fin de semana un abrazo beso grande chau chau María José Roballo en vivo a las 10 de la noche 49 minutos voy a cerrar el vivo de Instagram mandándoles un beso a todos y los invito a seguir la transmisión por www.bebanaradio.com por radio tradicional en FM Concepto 95.5 en su dial o por la app de Bebana Radio la descargan gratis y siguen conectados señoras y señores Azul Birenbaum trajo hoy un cuento para abrir y empezar a calentar la noche suban el volumen le decían el laucha flaquito de facciones menudas y picarón como era pocas veces un sobrenombre estaba tan relacionado con quien le había servido de inspiración formaba parte de esa multitud de criaturas a las que comúnmente se conoce como los chicos de la calle abandonados a su propia suerte ante la indiferencia de la gran ciudad Buenos Aires los veía y los ve deambular por los barrios centricos a través de las terminales de ómnibus y estaciones de trenes recorriendo subterráneos y restaurantes a la busca de las limosnas con las que la caridad de la gente quiere aliviar en parte su miseria cotidiana el laucha integraba un grupito de abre y cierra puertas de autos particulares taxímetros remises y limusinas esos lujosos vehículos de gran porte de cuyos pasajeros solía recibir las propinas más importantes por su labor no era una tarea tan sencilla como podría parecer cada dos por tres recibían el maltrato de viajeros o choferes o los echaba el conserje del gran hotel a cuya entrada se apostaban el laucha y sus compañeros pero ellos insistían y volvían a abrir y cerrar puertas como si nada hubiera pasado una mañana la limusina más deslumbrante que el laucha hubiese visto jamás se detuvo a su lado con su ancha sonrisa de segundos dientes recién salidos flamantes el nene se preparó para abrir la puerta del pasajero lo hizo e impactado por la figura elegante del caballero que bajó se le ocurrió inclinarse en una reverencia al mejor estilo de un paje frente al rey luego extendió su manito a la espera de la gratificación monetaria esta actitud unida a la simpatía que naturalmente desbordaba de cada gesto del laucha le causó gracia al señor en tanto que lo conmovía su desamparo no solo le dio un billete de bastante valor sino que le acarició la cabeza y le habló pero en un idioma extranjero al laucha le hubieran resultado incomprensibles esas palabras si el chofer no hubiese oficiado como traductor aunque se notaba que también era extranjero mi patrón quiere saber cuál es tu nombre pibe dice que le caíste muy simpático se asombra de que con tan pocos años ya estés trabajando él tiene un hijo de tu edad que solo piensa en jugar ah te felicita por tus modales y le gustaría volver a verte esta tarde a las 7 cuando salga de la reunión de empresarios a la que vino y durante los 3 días que dure su estadía en este país quiere que seas su abre puertas personal ¿aceptado? casi atragantándose la contestación debido al afecto con que lo trataban y a lo insólito de la propuesta el nene dijo que lo llamaban el laucha que tenía 8 años que era huérfano y que cómo no que a las 7 estaría allí en su puesto también al día siguiente a las 9 y después siempre puntual de mañana y de tarde hasta que el caballero se fuera de la Argentina cumplió con lo prometido y su labor fue premiada como nunca antes ya que aparte de la abultada suma de dinero que fue a parar a sus bolsillos el laucha recibió también un par de jeans un buzo una campera y zapatillas de famosas marcas después de la noche de despedida del señor extranjero que le informó que regresaría a Buenos Aires tres meses más adelante el muchachito se dirigió hacia la estación en la que acostumbraba a dormir dentro de un vagón de carga fuera de servicio junto con su grupito de compañeros cuando se sumó a los demás y les contó lo que había sucedido casi no le podían creer recién se convencieron cuando el laucha colocó sus billetes en la caja donde recolectaban todas las propinas para repartirlas en cifras iguales y les mostró la ropa y el calzado nuevo que cargaba en un paquete el gringo me aseguró que cuando vuelva va a traerme una valija llena de prendas que su hijo ya no usa dice que tiene mi misma edad pero que es altísimo así que hay una pila de camisas y pantalones que no le quedan y esa noche el lauchita se durmió soñando con ese extranjero del que había recibido una de las pocas muestras de cariño en su breve vida no transcurrió siquiera un mes desde aquellos primeros encuentros con su padrino como le hacía feliz imaginarlo cuando su retorno a Buenos Aires lo tomó muy de sorpresa más aún porque la poderosa limusina en la que se desplazaba había ido en su búsqueda de acuerdo con las palabras del chofer que continuaba oficiando de intérprete entre su patrón y él menos mal que nos dijiste cuál estación de trenes era tu casa de lo contrario no hubiésemos logrado ubicarte laucha le repetía el conductor el señor tuvo que viajar de emergencia para arreglar unos negocios y se hubiera marchado muy decepcionado si no conseguíamos localizarte viaja esta misma noche y nada le gustaría más que llevarte a dar un paseo era la siesta de un viernes momentos durante los cuales el laucha abría y cerraba puertas en la vereda de la estación del ferrocarril antes de trasladarse hasta el gran hotel no era muy significativa la cantidad de dinero que allí podía reunir pero tampoco eran esas horas de mayor afluencia de turistas hacia el hotel en el baúl está la valija repleta de ropa que te debía nene y un regalo fantástico vamos a dar una vuelta durante este ratito que tiene libre antes de partir el laucha no lo pensó dos veces y subió encantado a la limusina el extranjero le dio un abrazo de bienvenida que vehículo extraordinario teléfono mini televisor en colores heladerita provista de bebidas y fue precisamente una bebida un delicioso refresco que tomó lo último que el muchacho pudo registrar en el grabador de sus recuerdos de aquella tardecita a la par y girando en su mente hasta esfumarse la imagen del rostro repentinamente tenso desencajado tristísimo del extranjero no alcanzó a preguntarle el por qué de golpe se quedó profundamente dormido mientras el coche circulaba a la carrera rumbo a un aeródromo particular cuando se despertó el laucha fue dándose cuenta paulatinamente que se hallaba atado de pies y manos en una cama y en un lugar extraño lo primero lo notó cuando intentó moverse y no pudo lo segundo al oír a su alrededor esas voces modulando un idioma indescifrable para él tan desconocido como lo había sido el del señor de la limusina un penetrante olor a desinfectante invadía el ambiente trató de abrir los ojos de gritar pero no pudo advirtió que estaba como amordazado con los párpados tapados de boca y mirada en espantosa clausura le ardían los brazos sobre la piel opuesta a los codos le dolían mucho la nariz y la zona de la vejiga la cabeza parecía partírsele y esos sonidos tipo bip biribip bip 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 que oía sin saber de dónde provenían si hubiera podido verse el lauchita habría comprobado que estaba sí aprisionado a una cama y dentro de una unidad de terapia intensiva hospitalaria con la cabeza vendada al estilo de una momia con un tubo nasogástrico conectado a su cuerpo y a través del cual era alimentado en forma de fluidos goteos intravenosos en ambos brazos un catéter ubicado de modo de colectar la orina que producía su vejiga unido a cables que partían desde su tórax y se prolongaban hasta un monitor cardíaco con otro tubo insertado debajo de una clavícula para controlarle la presión así estaba el pobre laucha ¿qué me pasó? ¿dónde estoy? pensaba aterrado ¿estoy soñando o estoy muerto? ¿será este el infierno del que nos habla el cura de la villa donde vive mi amigo el Tano? horas después el chico oyó pasos que se le acercaban más de una persona entonces escuchó una versión de lo que le había ocurrido todavía continuaba amarrado al lecho y en la misma situación que antes le habló una voz que le sonaba vagamente familiar la del chofer del señor extranjero tal vez difícil asegurarlo ya no tenía la certeza de nada la voz se dirigía a él en castellano y le anunciaba sufriste un grave accidente en el mar Dede una ola gigante dio vuelta de campana el velero en el que navegabas con gente amiga ellos salieron ilesos por milagro en cambio este te rescataron inconsciente Dede y así estuviste muchos días cráneo fracturado hemorragia cerebral cómo explicarte te mantuviste como un vegetal durante semanas hubo que operarte de urgencia no sé si ahora está más claro lo que te pasó Dede una intervención cerebral ¿se entiende? pero lo peor ya quedó atrás aunque aún tengas amnesia total y no recuerdes absolutamente nada de tu pasado ah el golpe te afectó también el lenguaje olvidaste tu idioma materno pero caso singular no así el castellano que te enseñó tu institutriz no te asustes Dede los médicos son optimistas opinan que vas a recuperarte lenta y gradualmente pero vas a recuperarte espero que hayas comprendido siquiera en parte lo que te conté pequeño tus padres se lo pasan rezando por tu curación al igual que tus compañeros de escuela pronto vas a estar de nuevo en casa paciencia querido ya te quitarán el vendaje las ondas los tubos en fin que falta poco para que salga de esta clínica Dede el miedo que laucha experimentó al enterarse del suceso que de acuerdo con lo que ese hombre le acababa de contar lo había tenido a él como protagonista fue indescriptible espantado estaba mucho muchísimo más que en el momento de despertar los pensamientos se le atropellaban unos con otros confundiéndolo y cada vez entendía menos nada en verdad qué disparate era eso del accidente en el mar si él no conocía el mar y por qué lo habían llamado Dede yo soy el laucha el laucha vivo en Buenos Aires no tengo padres ni voy a la escuela hubiera querido gritar desátenme sáquenme estas vendas sáquenme de acá pero no podía articular palabra alguna entonces un alarido le desgarró la garganta un gemido como de indefenso animalito al que acorralan a palos de inmediato alguien lo inyectó y el desesperado muchacho volvió a hundirse en el silencio y en las arenas movedizas de sus sueños despertar y comprender que aún se hallaba en la clínica qué sensación horrorosa para el lauchita ya no estaba atado al lecho unas manos le quitaban el vendaje de la cabeza mientras una voz de mujer entre sollozos repetía dedé oh dedé y la de un varón le hacía el coro era la del señor extranjero que lo había invitado a subir a la limusina a su padrino podía identificarlo perfectamente aterrado el laucha permaneció inmóvil durante los minutos que requirió la tarea de librarlo de vendas tubos sondas y demás instrumentos al fin se animó a abrir los ojos y a incorporarse trabajosamente en su lecho miró en derredor impulsado por una curiosidad insoportable tan insoportable como su miedo y le pareció entonces ser el actor de una película de ciencia ficción de esas que a veces proyectaban en el club de la villa donde vivía el Tano especialmente para los chicos pero que tanto éxito tenían entre los grandes qué sabía él de unidades de terapia intensiva tan sofisticadas como aquella capturado en una nave extraterrestre debía encontrarse rodeado de monstruos color verde en hilo que hasta botas usaban y en un ámbito rarísimo colmado de aparatos y pantallas como las de los televisores qué sabía el Laucha de uniformes de neurocirujanos y sus equipos de asistencia de monitores producto de la más avanzada tecnología puesta al servicio de la medicina si ni siquiera le habían aplicado jamás una vacuna el Laucha recorrió con su mirada los rostros semicubiertos por barbijos de los seres que estaban apostados a los pies de su cama indudablemente eran los ojos de su padrino los que lo contemplaban llorosos a su lado una mujer que vaya a saberse quién sería ambos repetían oh bebé bebé recién entonces aturdido se dio cuenta de que sus piernas no eran no eran las de él ni sus brazos ni sus manos se rozó las mejillas se tocó la frente otras orejas otra nariz otros labios casi aulló pidiendo un espejo alguien se lo acercó con ademanes serenos como si allí estuviera ocurriendo lo más natural del mundo en todos los que ocupaban el recinto idéntica expresión de serenidad sólo podía percibir cierta expectativa de los otros por su conducta el laucha tomó el espejo que le alcanzaron y se miró ¿qué? ¿qué me hicieron? ¿qué me hicieron? ¡monstruos! gritó yo no soy bebé soy el laucha soy soy y sudando pánico se desvaneció ¿qué era exactamente lo que había sucedido? habrá que asomarse a algún precipicio a su borde mismo tragar el vértigo como si fuese saliva ¿acaso así pueda tolerarse la verdad de esta historia? como expulsada de la realidad revelada bajo la factura de un cuento tremebundo la verdad el secuestro del laucha su traslado desde la Argentina a otro país el saqueo de su cerebro el despiadado plan del señor extranjero de la limusina del padrino había resultado un suceso sin precedentes su fortuna había comprado la complicidad del chofer intérprete y del equipo de profesionales de la prestigiosa clínica especializada en trasplantes también el juramento de secreto absoluto en torno a la siniestra intervención quirúrgica realizada al fin y al cabo se justificaban apantallando culpas una miserable criatura se iba a transformar nada menos que en el hijo único del multimillonario matrimonio P el señor P aseguraba incluso que lo había elegido que le despertaba un gran cariño que era como adoptarlo aunque con incalculables ventajas que sólo valorizaría cuando creciera y era lo suficientemente pequeño como para poder ir acostumbrándolo a otra identidad para que aprendiera su nuevo idioma sin mayores dificultades para que lo persuadieran de que había sido víctima de un accidente que afectaba su razón y se integrara a esa familia como miembro legítimo además ¿quiénes iban a reclamar la desaparición de un chico de la calle? ¿quién iba a desconfiar de los P? ¿quién a suponer que el cerebro de un muchachito argentino vivía ahora en el cuerpo de DDP dentro de ese envase de carne y huesos exclusiva propiedad privada de sus padres a la que habían decidido conservar a toda costa ¿y el verdadero DDP? Ese desdichado había muerto descerebrado pocas horas antes de que raptaran al laucha su deceso se había producido como consecuencia del accidente en el mar sí pero sus relaciones lo ignoraban salvo sus padres el chofer y el grupo médico que se responsabilizó del trasplante todos creían que DD vivía DD mantuvieron su cuerpo con todos los órganos en perfecto funcionamiento salvo el cerebro claro hasta que se resolvió el trasplante a familiares a amigos a la institutriz y al personal de servidumbre se les dijo que DD padecía un estado de coma profundo pero que alentaban esperanzas de recuperación también que era probable que durante un lapso impredecible el daño que había sufrido el niño ocasionaría ciertos efectos desagradables a pesar de la exitosa intervención quirúrgica a la que había sido sometido por empezar estaba amnésico decían no se reconocía a sí mismo ni a nadie y misterios de la mente humana solo recordaba el castellano a duras penas hablaba y su vocabulario era limitadísimo DD necesitaría una inusual ayuda psicológica para superar su shock y volver a las actividades normales sin embargo somos gentes de fe y aguardamos que nuestro hijo recobre su salud comentaba el matrimonio P lo que más les importaba era que DD su único heredero de riquezas y apellido estaba con ellos pasaron varios años la pronosticada readaptación no se produjo irrecuperable para el mundo exterior el lauchita circulaba por los laberintos de uno muy propio inaccesible existía despegado de los demás y del entorno como si fueran invisibles para él su resistencia ante la crueldad a la que lo habían expuesto se había quebrado por completo aquel ya lejano día en que le permitieron contemplarse en el espejo se desplazaba silencioso a través del parque de la mansión de los P y solo parecía reanimarse un poco cuando arribaba algún auto a la explanada interior de la residencia era entonces cuando podía verse lo corretear hacia allí como descoyuntado con el tiempo justo para abrir y cerrar las puertas de los vehículos mientras murmuraba el laucha yo soy el laucha cada historia te deja pensando cada relato te abraza en la oscuridad la noche es el momento perfecto perfecto y anoche paranormal en duplex con radioconcepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana radio Bebana porque ahora tu celo es la radio mandanos contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba héctorlocutorok super noche de miércoles completamente en vivo usamos numeral paranormal original numeral paranormal original él es escritor guionista profe es obviamente un icono cuando hablamos de terror de misterios de mitos surge su nombre su saga de libros buenos aires es leyenda está en la biblioteca de todos los fan de los fanáticos del fenómeno paranormal del terror de las historias pero hizo un montón de otras cosas y hoy como lo anticipaba en la venta se va a meter con una película pero no es cualquier película ni siquiera hablamos de una película de terror de una película maldita de una película que en la que el terror ocurrió en la vida real y se titula ataúdes de luz este es el tema en esta noche de miércoles que trae Guillermo Barrantes que ya está en vivo con nosotros hola Guille hola 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 bueno genial que se animaron que están preparados porque es así esta si hablamos de películas malditas para mi esta es la la más maldita de todas porque no tiene que ver con algo que pasó en el set de filmación o con algo que les ocurrió después a los actores del film sino que tiene que ver con la misma la misma emulsión la misma cinta el mismo contenido de la película es aterrador bueno primero y antes de meternos te pregunto cómo empezó tu año tu 2021 ya hoy 3 de febrero proyectos lo próximo que nos podés adelantar Guille y mirá empezó escribiendo e investigando las dos cosas que uno venía haciendo más desde casa ahora uno la sigue haciendo saliendo un poquito más pero bueno seguimos con esos dos caminos la investigación nunca para porque uno que ama este tipo de historias no para de buscar y aunque no esté buscando a veces las historias lo buscan a uno vos sabés como es esto te pasa Héctor aunque uno no esté metido en una investigación las historias te llegan igual y está buenísimo eso y después estoy viendo escribiendo nuevos libros tanto novelas como algunos cuentos para una antología y también con guiones para un largometraje que también dentro de poco espero que vea a luz como estos ataúdes que traigo hoy y una serie y una nueva serie también de terror así que ahí estamos ahí estamos con todo con todo lo de siempre con todo lo lo que tiene que ver con esas preguntas no sin respuestas excelente Che antes de empezar como te siguen en redes sociales como se conectan con vos directamente genial me invocan a través de las redes este tipiando en instagram arroba guille barrantes uno arroba guille barrantes uno en instagram guille barrantes en facebook y arroba guille barrantes en twitter ahí estamos conectados y hoy abrimos este telón de ataúdes de luz ataúdes de luz bueno te escuchamos ¿por qué esta película es tan maldita guille? y mira porque todo comienza con el director que ya de por sí era un personaje muy muy extraño Sergio del monte nacido allá en Orense por 1940 ya desde chico en su adolescencia con sus primeros cortos él demostraba un interés por la muerte por el más allá por algo que escondía para él la realidad que estaba ahí oculto y él quería revelar por eso se dice que trabajó en cementerios trabajó en morgues en hospitales para estar bien cerca de la muerte y investigarla en vivo en carne propia para poder llevarla después a su arte y para lo que él estaba armando que era su gran película esta película que él empieza a filmar en 1974 llamada ataúd de luz y que y que se dice que tenía que ver con esto con él tenía como unas teorías acerca de de unos efectos subliminales en la imagen ¿no? como que iluminando la imagen de una forma especial como él había estudiado él podía darle a conocer al espectador que viera su película esa verdad oculta eso que se revela en la realidad que no vemos ¿no? eso que nos vela la fuerza que maneja todo ¿no? y él él lo iba ese umbral ese portal él lo iba a abrir a través de esta película ataúdes de luz que empieza a filmar y que ya se empieza a complicar y a oscurecer cuando empiezan a llegarle en los primeros días de rodaje amenazas de muerte al parecer había personas que no querían que Sergio del Monte se metiera con esto ¿no? que no revelara nada de lo que él decía gente con miedo y con poder aparentemente para hacer lo que terminó haciendo o sea la amenaza se convierte en realidad porque Sergio del Monte es encontrado extrañamente asesinado a los días de empezar el rodaje de ataúdes de luz ya empezamos digo si hablamos de películas malditas mirá que yo bueno vos también hemos leído mucho sobre cosas que pasaron en poltergeist con la muerte de la protagonista pero esto es como lo más fuerte ¿no? a días de muere el director es como el ancho de espadas del terror claro claro por eso te decía que está por sobre todas esas maldiciones ¿no? porque tienen que ver directamente con lo que la película te mostraba ¿no? y con el mismo director ¿no? con su vida como fue creciendo investigando acerca de la muerte y como termina sus días ¿no? asesinado aseguran que en la escena del crimen dejaba ver que había sido una especie de asesinato ritual ¿sí? porque se encuentra mutilado el cadáver de Sergio hay velas hay una cruz hecha con sal hay muchas versiones pero se asegura que la muerte tenía que ver con algo ritual con gente que no quería que se revele esto y las cosas no terminan ahí ahí solamente empiezan ¿no? porque se asegura que hay tres productores de la película que consiguen consiguen guardar algo de ese material que Sergio había podido filmar durante esos pocos días que tuvo de rodaje consiguen proyectarlo en una sala privada ellos tres solamente ven ese material y se asegura que al mes mes y medio los tres mueren por diferentes tumores cerebrales la maldición sigue activa ¿no? exacto como si esto de lo que hablaba Sergio Belmonte esta revelación que te te daba el visionar esta película ya estuviera en esos minutos que pudieron rescatar estos productores y esa revelación a la que fueron aparentemente ellos los únicos testigos los terminó matando ¿no? por esto por lo que se dice que fueron tumores cerebrales a los tres las mismas causas y el misterio que crece ¿no? el misterio que crece acá sí la película desaparece esos pocos minutos rodados desaparecen nadie los encuentra se dice que los quemaron que los hicieron desaparecer los familiares de los productores y todo había quedado ahí sepultado ¿no? Sergio Belmonte por supuesto había muerto esos tres productores también ¿no? de esta forma tan extraña la película desaparecida ¿sí? así que todo cobraba mucho tinta además a esto a mito urbano ¿no? como nos pasa con todo todo lo que investigamos a veces cuando muere ¿no? un poco las evidencias o lo que uno puede tocar de la historia nace el mito y empieza a crecer ¿no? a crecer este boca en boca y en lo que eran los festivales ¿no? europeos sobre todo estaba esto flotando siempre en el aire la película maldita de Sergio del Monte ¿no? a caude de luz ¿habrá existido? ¿no habrá existido? ¿la habrán filmado? y de repente el mito vuelve a cobrar ¿no? potencia porque allá por 1999 cuando los directores de lo que era la semana de terror de San Sebastián un festival muy conocido en España estaban buscando diferentes películas justamente para la grilla del festival específicamente cuando estaban buscando una película que ya también tiene un título muy interesante y esta sí se puede ver que es no profanar el sueño de los muertos estaban buscando esa película y de un laboratorio a un italiano le dicen mirá no tenemos esa película pero acá tengo dos dos latas con poco un traje con una cinta media extraña que aparentemente es una película de terror por la etiqueta que tiene dice ataúdes de luz esto surge exacto de la persona que estaba en este depósito en este laboratorio italiano en donde no encuentran la película que estaban buscando para el festival de San Sebastián para esta semana del terror y si encuentran ahí perdida arrumbrada con llena de polvo dos latas con un metraje extraño y con esa etiqueta que decía medio borroneada ataúdes de luz claro aquí hay un director de fotografía ¿no? a ver si Héctor ¿qué me vas a decir? no, no digo te voy escuchando y mientras invito a todos también a googlear ¿no? con el hashtag numeral paranormal original y compartir el material numeral paranormal original mientras te escucho estoy viendo fotos fotos de no sé si tienen que ver con el rodaje o con qué de los de los ataúdes digamos de lugares siniestros españoles que ya más tu relato sumado a las imágenes generan un clima tremendo sobre todo porque todos los hechos que estás relatando no forman parte del terreno de la ficción ¿viste? o sea fíjate que cuando uno investiga se pone a investigar empiezan a aparecer registros y testimonios de mismos directores y actores que te hablan de este Sergio del Monte y de esta película como algo que realmente los perturba que los aterra que conocen la biografía de este director tan misterioso ¿no? y incluso eso ¿no? se asegura que hay hay imágenes que se han filtrado en internet aparentemente de estos rollos que te decía yo que se encuentran en este laboratorio de Italia porque hay un director de fotografía que restaura la película él asegura de que los químicos que se usaron son muy extraños que no se consiguen que justamente eso dañó mucho la película pero que unos minutos pudo limpiar y acá de vuelta el mito el mito la leyenda o lo que sea esta historia increíble oscura y de esas que tanto nos gustan que aseguran que bueno que de vuelta la poca gente o sea no fue parte del festival porque no era una película completa pero la poca gente que participó de la restauración y que vio no quedó bien como asegurando que veían cosas más allá de la película y estas imágenes que decís vos algunas se aseguran que son parte de esa restauración y que uno puede investigar y animarse a verlas tal vez es casi como la película Ringu o The Ring la versión estadounidense pero traía la realidad es alucinante Dios mío bueno pueden googlear ataúdes de luz ataúdes de luz una de las películas más malditas que trae Guillermo Barrantes en vivo en esta noche de miércoles comentarios numeral paranormal original numeral paranormal original como siempre bueno historias espectaculares Guille te mandamos un abrazo te agradecemos que estés con nosotros y te vuelvo a invitar a dejar redes sociales correo electrónico para que se conecten con vos dale dale investigamos entre todos más de esta película maldita para mí de las más malditas de todos los tiempos porque seguro que hay mucho más tela para cortar y los oyentes pueden encontrar más datos así que estamos abiertos a seguir con esta historia y me pueden encontrar entonces en instagram como arroba guille barrantes uno en facebook Guillermo Barrantes y arroba guille barrantes en twitter ahí estamos guille un abrazo grande nos escuchamos pronto un abrazo cuando quieran chau chau guillermo barrantes en vivo en la trasnoche paranormal si quieres participar numeral paranormal original numeral paranormal original todos tenemos una historia sobrenatural para contar noche paranormal el duplex con radioconcepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu celo es la radio Héctor Rossi presenta presenta trasnoche paranormal el libro 20 historias reales contadas en primera persona con ilustraciones impactantes en un formato único ya salió el libro de trasnoche paranormal conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar o pedilo por mail en quiero milibro arroba libroparanormal .com.ar todos tenemos una historia sobrenatural para contar noche paranormal el duplex con radioconcepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu celo es la radio super noche de miércoles usamos numeral paranormal original numeral paranormal original mucho se habló durante todo este tiempo de la ouija el tablero ouija el juego de la copa estas maneras estos soportes para poder establecer un vínculo con alguien que murió con un espíritu de manera analógica sin embargo en el último tiempo el terreno digital la tecnología ganó justamente varios casilleros y ahora se habla de la posibilidad de una ouija virtual claro será que la ouija virtual va a permitir hablar con alguien que murió como si fuera un soporte de medium o la ouija virtual va a generar una especie de clon artificial de esa persona que era nuestro familiar y que ya no está bueno de este tema va a hablar hoy Azul Birenbaum hola Azul hola Héctor que tal como llegaste a la mitad de la semana estoy en mi mejor momento muy bien se nota vamos por eso vamos por más bueno y vos también estás en tu mejor momento porque este tema de la ouija virtual primero es algo recontra nuevo está ahora en los portales del mundo y tiene varias explicaciones va a generar me imagino la gente que nos escucha sorpresa cuando escuche de que se trata cuando se ponga en tema pero también la inquietud de quizá querer probarlo ¿no? totalmente la curiosidad que nos trae toda la tecnología que se va renovando y va sacando cosas nuevas a pasos agigantados y ahora entra en este terreno bastante sensible ¿no? para los que no saben o para las que no saben de que se trata la ouija tiene un origen bastante impreciso sus primeros registros datan de finales del siglo XIX cuando se patenta el tablero y se empieza a comercializar a partir de 1890 pero no se sabe si venía desde antes por supuesto hay un montón de culturas arcaicas antiguas que hace rato que se intentan que tienen métodos distintas metodologías para comunicarse con sus antepasados para comunicarse con sus muertos pero la ouija por lo menos el registro que se tiene es del siglo XIX cuenta con un antecedente el Zairamansia Zairamansia es de origen árabe se practicaba disponiendo de varios círculos concéntricos o sea unos dentro de otros y en el borde de todos ellos se dibujaban letras del alfabeto a estos círculos se les hacía girar y se decodifica un mensaje por la manera que el azar haya configurado palabras con todas las letras que salieron después en occidente sale la ouija o juego de la copa que consta de un tablero de madera al cual se le escriben graban o calan un alfabeto y números del 0 al 9 además de la palabra sí y no y un puntero movible o una copa en medio del tablero del juego todos los jugadores podemos decir o todas las personas que se intentan comunicar ponen sus dedos índices sobre este puntero móvil esto tiene como objetivo establecer contacto o diálogo con espíritus con almas en pena con personas fallecidas y que lo que nos lleva a hablar hoy 2021 de este tema es que Microsoft busca crear una Ouija virtual un chatbot es decir un chat de inteligencia artificial al cual uno le escribe y se te contesta automáticamente el primer avance significativo con esto sucedió hace unos años con Cleverbot que era también un ente virtual que se alimentaba de las respuestas humanas a medida que la gente lo usaba más y más y cada vez se volvía más inteligente lo que se busca es que esta inteligencia artificial refleje el pensamiento de esa persona que ya no está en el mundo es casi como si se tratase de un capítulo de Black Mirror este bot se sumergirá en la profundidad de la web para localizar información sobre el difunto o la difunta desde imágenes publicaciones en distintas redes sociales mensajes de correo electrónico artículos que esa persona escribió en internet tweets fotografías chats mensajes de voz o videos todo todo para crear ese software inteligente con el que sus familiares podrán conversar y reproducir conversaciones lo más fieles a la realidad posibles es decir se utiliza información real personal y privada para alimentar a este clon virtual y hacer que hable que se exprese que actúe que decida como lo haría nuestro amigo o familiar fallecido es una idea muy de películas de ciencia ficción pero hoy está a punto de ser realizada incluso para dotar a esta creación de un mayor realismo se piensa implementar un modelo en dos o tres dimensiones de la persona en base a fotografías y videos de ella esto puede ir más allá y llegar a imitar la forma de hablar o los gestos característicos del fallecido esto desde ya creó muchísima polémica a nivel mundial número uno porque abrió el debate siempre presente sobre qué nos pasa con la muerte y con el duelo y cómo procesamos la información y el dolor de que la otra persona no está más número dos porque todo lo que alimenta al bot es proporcionado por las redes sociales los correos y chats privados del difunto lo que nos hace preguntarnos hasta dónde estamos dispuestos a acceder virtualmente para que nos saquen información sobre nosotros o sobre nuestros muertos número tres con la aplicación sería posible también recrear figuras históricas o personajes ficticios y esto creó algo de revuelo figuras figuran las especificaciones de la patente que la persona podría corresponder a una entidad presente o pasada o una versión de ella como un amigo un familiar un conocido una celebridad una figura histórica un personaje de ficción o una entidad aleatoria esto no termina acá la tecnología siempre puede un poco más los desarrolladores señalan que también podría adaptarse el chatbot para crear una versión juvenil que retrocede hasta 20 años en el pasado es decir para poder chatear con el adolescente o niño que alguna vez fue esa persona fallecida o de la misma manera la inteligencia artificial de microsoft también permitiría hablar con un modelo de la persona pero envejecido la última experiencia de microsoft con este tipo de animaciones no funcionó como se lo esperaba en 2016 presentó a Tai que era un chatbot que recibía la personalidad de una adolescente y que estaba diseñada para aprender de los intercambios online con personas reales Tai comenzó a funcionar en twitter pero apenas un par de días después microsoft decidió desactivarla al no incluir ningún tipo de filtro el chatbot comenzó a proferir comentarios racistas sexistas y ofensivos en las redes sociales solo así que ante el fracaso decidieron darlo de baja definitivamente matarlo sobre la ouija virtual la compañía decide diseñar este programa para atraer a las personas y que se conecten con sus familiares fallecidos con sus amigos pero estamos tan ligeros de equipaje para poder tratar el tema de la muerte así virtual como tan pasado por agua lo que propone microsoft es simplemente un juego un divertimento es una forma más de naturalizar y permitir el acceso de las grandes compañías a nuestra información personal y privada en internet en una cultura donde nos cuesta horrores superar la muerte de un ser querido estamos listos para volver a escuchar la voz de esa persona para sentir que estamos hablando con ella si este proyecto se aprueba y sale al mercado cada uno y cada una deberá preguntarse seriamente y de manera madura estamos listos para enfrentar a la muerte Héctor Rossi en vivo la noche paranormal en duplex con radio concepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora señoras y señores llegó el momento todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral paranormal original ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral paranormal original suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de los malditos en primera persona me llamo sebastián soy de los que el periodismo y la gente llama hijos del poder por razones que sabrán entender no les voy a dar mi apellido pero aquí va mi historia nací y me crié en campana nunca me faltó absolutamente nada tuve una infancia bastante buena pero todo se desmoronó cuando tenía 18 años en ese tiempo me la pasaba de joda con mis amigos del club de rugby yo me mandé algunas cagadas pero algunos de estos tenían denuncias por golpes y abusos encajonadas porque eran tan hijos del poder o de papis ricos como yo yo no era un mal pibe no pasaba más allá de empedarme o fumarme un churro una tarde andábamos boludeando con los pibes a orillas del circuito fluvial es una zona que va desde las costas del Paraná de las Palmas hasta el puente Zaratebrazo Largo estábamos ahí tomando unos porrones de cerveza artesanal hasta que se nos acercó un tipo que tenía una pinta muy rara camisa blanca metida en unos pantalones de gamusa marrón cinto negro de cuero y alpargatas morochazo facciones duras cabello negro y una colita que le ataba el pelo no muy largo se nos presentó como Cecilio Miguel y le saqué la ficha al toque por su pinta y su acento el tipo era gitano y seguro que quería vendernos algo pibes si ustedes desean algo tengo autos hermosos por 20 luquitas se llevan algo seguro me miró y me dijo cómprate uno macho cómprate uno nos miramos y nos empezamos a cagar de risa nuestros viejos nos daban de todo no necesitábamos andar regateando nada yo tenía una moto tornado terrible pero en ese momento uno del grupo Guido tuvo una idea le pedimos un poco de privacidad al gitano que se alejó unos metros chicos y si compramos un auto entre todos para ir de joda nada más así cuidamos lo otro no como Sebastián que casi se hace bosta la tornado hace unos meses si ponemos unos mangos cada uno si queremos lo podemos hacer mierda tranquilo sin que nos rompan las pelotas en casa estuvimos todos de acuerdo al día siguiente ya estábamos en la si se puede llamar así concesionaria del gitano Cecilio como suele pasar en los de la colectividad que se dedican a la compra y venta de autos el tipo tenía una casa inmensa con muchos autos y camiones al frente y en un garage que era más de la mitad del lote estaba repleto me sorprendí porque era un barrio jodido de campana se me pasó por la cabeza que quizás el tipo también vendería falopa nos llevamos un fiat palio 2013 bordó mientras contaba la plata el gitano Cecilio le dijo a Guido que era el que se manejó con él mientras nosotros mirábamos los demás autos del garage bien macho bien parece estar todo ni una luquita trucha giró a verme a mí que me estaba acercando y dijo como para que todos escucháramos pero mirándome a los ojos se ve que ustedes saben que con el gitano Cecilio no se jode ¿no? parecía que lo decía en joda pero el frío tono de su voz nos hizo asustar no tardamos ni un día en organizar una joda con el auto esa misma noche ya estábamos a bordo de la nave tres de nosotros con una piba cada uno nos enfiestamos de lo lindo unos canas nos pararon en un control el tipo que vino a pedir los papeles estuvo a punto de manotear la puerta para que bajáramos cuando vio a una de las pibas cagándose de la risa con la nariz tan blanca que parecía que se le había corrido el maquillaje de piñón fijo pero su compañero le frenó el brazo y con la mirada le señaló a uno que le decíamos ayudín uno de los chicos del club que estaba con nosotros nos fuimos riéndonos y agradeciendo ser amigos del hijo del intendente todo fue bien pero algunos meses más tarde comencé a tener sueños con el gitano se me aparecía entre una niebla fumando un habano diciéndome ojo acordate que conmigo no se jode macho otra vez soñé verlo colgado de un árbol con una palabra escrita en el pecho una palabra que no conocía blestemat cuando me desperté pensé que capaz era un remedio o que se yo no le dije nada a los pibes pero cuando me comentaron que íbamos a una fiesta electrónica en el barrio de retiro en capital no quise ir tenía un mal presentimiento por los sueños que había tenido si no iba me iban a decir como mínimo que era un cagón de mierda así que al final fui fui como un boludo era un viaje de una hora y media pero no llegamos ni a mitad de camino Guido estaba manejando medio mamado en la previa y se la dio de lleno contra una moto no me puedo quitar el recuerdo de la cabeza de la piba que iba en el asiento del acompañante reventándose contra el parabrisas del palio la piba de apenas 20 años murió en el acto no te voy a aburrir con las movidas legales solo que el abogado que representaba al grupo el doctor de dominich elaboró una defensa turbia el auto no tenía frenos y lo del test de alcoholemia fue una pavada porque todo es plata debajo de la mesa cuando se trata de gente como nosotros como mucho nos podían meter en cana por manejo imprudente y no a todos Guido era el que se podía llegar a comer el garrón más fuerte porque era el que estaba al volante en el juicio me preguntaron si yo sabía que el coche tenía esa avería entre los acusados también estaba el gitano y podía oír su voz en mi cabeza aunque no me hablara no me cagues macho pero lo hice este hombre dijo habernos vendido el auto en perfecto estado ya de entrada tuvimos algunos problemas menores pero no le hicimos caso no pensamos que el auto empeoraría tanto lo compramos de buena fe a nosotros nos dieron 6 meses por lo que era una pena excarcelable y Cecilio se comió 10 años ya saben cómo funciona la justicia ¿no? pero lo que ahora van a saber es cómo es una verdadera venganza gitana saliendo del juicio se nos vino al humo la hija de Cecilio y nos pegó un escupitajo a cada uno para luego decirnos una palabra extraña blestemat blestemat no me iba a enterar sino hasta más tarde que aquella palabra en rumano significaba maldito el primero en sufrirla fue a Yudin el cuerpo se le llenó de granos rojos y purulentos le hicieron estudios y transfusiones pero no sabían qué mierda era decían que algún bicho raro lo había picado aún hoy no sale de su casa guido el que manejaba está en el borda decía que tenía una mosca en el ojo y nadie la veía probó con agua vapor todo no se pudo entender de desesperación y locura pero se metió una cuchara en la cuenca para sacarla dice que ya no ve la mosca pero que no lo van a dejar salir nunca más damián otro del grupo que era el que más estaba con minas de todos nosotros no tuvo disfunción eréctil sino que no tuvo más vigor tanto que no lo podía controlar también fue a parar al borda por desenterrar cadáveres para satisfacerse se pasó tanto de rosca que se hizo necrófilo solo quedo yo de los tres culpables que íbamos en el auto aunque está quedando poco de mí siempre jugué de hooker y estaba reformado imagínate que para sostener el cuerpo ingería pura proteína era 106 kilos de pura masa muscular ahora me pongo más flaco cada día aunque coma y me ejercite en el gimnasio del country estuve al borde de la muerte internado con suero y pesando 50 kilos me hicieron estudios pensando que tenía una enfermedad degenerativa pero no encontraron nada me repuse gané masa muscular pero todo volvió a comenzar antes de llegar a pesar 90 kilos es un ciclo cruel y eterno como el de prometeo atado a una montaña del cáucaso en la que un águila le devora cada día el hígado y cada día se le regenera gano masa muscular y empiezo a perderla caigo internado me repongo y así eternamente quise confesar todo para que Cecilio saliera a libertad pero se ahorcó en la cárcel hace 5 años mi mente se está rompiendo de a poco a veces viene a visitarme el fantasma de Cecilio en sueños y vigilia se sienta en mi cama me dice que nunca voy a morir que voy a sufrir esto por siempre me repite una y otra vez bless the mat bless the mat bless the mat y se ríe a veces me dan ganas de confesar solo para que se sepa la verdad pero ni fuerzas tengo pasaron 8 años y me pesa esta vida miserable creo que ya ni vale la pena esta es mi condena a purgar que es la vida eterna sino una maldición la inmortalidad es una maldición espantosa sin tiempo ni vida ni ganas de nada salvo perder esta condena eterna siempre tuve las ventajas de ser hijo del poder estar más allá de la justicia pero jamás concebí el terrible poder de la maldición es de la maldición gitana bless the mat bless the mat bless the mat esta historia es real bueno chicos noche de miércoles numeral paranormal original numeral paranormal original tendencia en la república argentina pueden seguir usando el hashtag numeral paranormal original numeral paranormal original porque ya empieza el bonus que es el programa del miércoles pasado para seguir juntos hasta las 2 de la mañana querés tuitear numeral paranormal original querés suscribirte a bebanaradio es muy fácil entras a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o me mandas un whatsapp que diga Héctor quiero suscribirme a bebanaradio al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 acordate se viene la rifa bebanera del smartphone muy pronto en marzo podés comprar tu número ahora entrando también a mi cuenta de twitter arroba Héctor Locutor arroba Héctor Locutor el tweet fijado o mandame un whatsapp Héctor quiero la rifa al 11 27 84 107 3 noche de miércoles noche de él que viene volando por los cielos de la ciudad de Buenos Aires ya está acá ya volvió de sus vacaciones me estás viendo vos también ahí lo veo sí cómo vendrá hoy porque el lunes estuvo combativo ayer estuvo reflexivo a ver y hoy no sé cómo vendrá arroba sentú el águila bienvenido a la argentina sentú apichurro eterno generoso asombroso majestuoso cómo andá cómo te va azul cómo le va cada miembro de esta familia que no dejo de decir es multitudinaria excelente te vemos de buen humor te vemos de buen humor hoy y vamos a aprovecharte y vamos a aprovecharte para hablar de escuchen a ver una vez en el psicólogo charlando con el terapeuta yo le he contado una experiencia personal de una decepción laboral sí yo le hablaba sobre una decepción laboral y yo le decía bueno lo que pasa es que yo soy como soy no puedo caretearla soy de una manera a mí me gusta ser un libro abierto a mí me gusta ser como me muestro es como soy digamos soy el mismo siempre en mi casa en mi trabajo con mi familia con mis amigos no, no me dijo el tipo no 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 tenemos que ser siempre los mismos vos no podés ser el mismo con tu grupo familiar que con un compañero de trabajo vos no podés ser el mismo con una persona de tu núcleo más cercano tu familia tu pareja quien sea con alguien que conoces hace 5 minutos totalmente el error es tuyo me dijo porque lo que te falta vos Héctor es saber moverte en el serpentario están visualizando ¿no? el serpentario una jaula llena de serpientes una pecera llena de serpientes imagínense eso ¿no? y me decía muchas veces en el trabajo en el trabajo mío en general en todos los trabajos tenés que saber moverte en el serpentario y no se aplica solamente a las relaciones laborales sino a otro tipo de relaciones ¿no? saber moverse en el serpentario hecha esta introducción te quiero preguntar Centu ¿se aprende uno aprende a saber moverse en el serpentario después que te pica alguna serpiente ¿no? uff ¿y cuántas te van a picar querido amigo? lo bueno de todo esto es que de cada ponzoña sacás más más experiencia y más fortaleza como dice un dicho lo que no te mata te fortalece mirá la imagen del serpentario está excelente porque en esta selva en que vivimos porque realmente es una selva esto ¿no? y más en las megaciudades como la que tenemos esta ciudad de la furia digamos que nos rodea de la cual nosotros formamos parte también no es que estamos ajenos a ella tenés que tener una capacidad muy profunda de intuición de percepción y hasta te diría de mucha empatía con el entorno para poder digamos ir descubriendo las pequeñas huellas que van dejando ciertas serpientes que conviven con los otros nosotros nosotros convivimos con serpientes no es que es algo que te va a suceder en algún momento no mi querido amigo mi querida azul convivimos con serpientes convivimos con problemas que están ocultos y que están ahí rastreando o sea haciendo como la llagará ¿no? escondiéndose entre las macetas ¿no? y tratando de ver cuando va a lanzarse sobre el talón o sea lo cual nos permite a nosotros dos cosas valorar cada día el presente que tenemos porque cada día de vida hay que valorarlo y celebrarlo por sobre todas las cosas más allá de esta situación de salud cada día de la vida hay que celebrarlo porque es un don es una gracia y por otro lado poder seguir creciendo en el aprendizaje de convivir con lo oscuro porque justamente lo que también el muchacho este te está transmitiendo con este hermoso concepto para reflexionar es que uno tiene que aprender a convivir con oscuridad oscuridades propias obviamente que uno las trabaja pero más que nada las más peligrosas que son las ajenas una serpiente es un ser inteligente un ser digamos capaz en el mundo religioso en el macro mundo religioso es visto como un elemento de sabiduría pero también es un elemento que puede traer en aquellos que caen en la soberbia de creer que ya tienen todo manejado puede traer una situación de profunda muerte te doy también la perspectiva digamos religiosa de este símbolo elemento que es la serpiente ya me fui a carajo no perfecto y azul que reflexiona me encanta esto último de la iconografía de la serpiente a lo largo de los siglos de como es un símbolo de peligro también muy asociado al diablo a la tentación a la manipulación es verdad que vivimos en un serpentario en las grandes ciudades me parece que se hace bastante evidente pero tampoco hay que pensar que pueblo chico está todo bien de hecho el dicho dice pueblo chico infierno grande hay muchas lenguas venenosas dando vuelta por ahí y me parece que sí que hay que tener mucho reflejo hay que tener mucho temple también para no para que una mordida de serpiente que muchos de nosotros seguramente hemos vivido o viviremos en algún momento no nos mate no nos envenene no nos termine enemistando con otra cosa que va más allá de la serpiente por ejemplo tu psicoanalista lo ponía en el ámbito de lo laboral que terrible sería si vos ante una dos tres mordidas de serpiente te empieces a enemistar con tu trabajo que va más allá de la gente que integra tu trabajo por supuesto que la gente que integra un espacio hace al espacio pero hay que saber también diferenciar y saber hilar fino a la hora de entender cómo se configura todo ese escenario me parece que que es eso que es estar atentos estar lo más despiertos posibles lo más afilados y con las defensas bien altas porque la mordida de serpiente y no me quiero poner pesimista pero a cualquiera le puede tocar en cualquier momento y con toda seguridad en algún momento nos va a tocar te invitamos a opinar numeral paranormal original numeral paranormal original para cerrar el miércoles la bendición de Alejandro Centurión quien en esta vida de todos nosotros mis queridos amigos no ha tenido decepciones personas personas que dijeron ser lo que no son situaciones que nos quisieron mostrar algo que a la larga terminó siendo lo contrario estructuras que vinieron a imponernos una facilidad de vida y nos terminaron esclavizando decepciones nosotros también decepcionamos a otros en qué cosas nosotros hemos decepcionado en qué decepcionaste vos en qué decepcioné yo o tal vez pensémoslo de otra manera porque pensaron que nosotros podíamos ser lo que no éramos posible ser porque añoraron cosas que no estaban en nuestras manos porque no nos olvidemos también que podemos decepcionar sin darnos cuenta porque hay cosas que realmente no forman parte de mi esencia de mi ser cuáles son las decepciones que nos tocaron cuáles son esas decepciones que nos hicieron crecer y cuáles son las que nosotros generamos en esto también le pedimos a esto tan maravilloso de la vida que nos siga cobijando y que nos siga sanando que siga cicatrizando en nosotros esas picaduras que no nos robaron la vida no no nos robaron la felicidad no nos robaron el horizonte nos hicieron profundamente esperanzados señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión para cerrar esta noche de miércoles numeral paranormal original numeral paranormal original seguí usando el hashtag ya empieza el bonus y mañana jueves